Malas noticias Hace tan solo unos momentos se acaba de revelar que en 2023 50.000 personas, tan solo en Europa, terminaron perdiendo la vida por el calor extremo Más de la mitad de los fallecimientos se dio entre julio y agosto Los fallecimientos se dieron en todos los países europeos Las mujeres fueron las que más murieron Y aquí es cuando se mandó una alerta Y es que, hasta ahora, el 2023 ha sido el año más caliente de la historia Pero la mala noticia es que 2024 todo indica que será más caliente Y es que en 2024 se vivían los días más calientes jamás registrados Esto fue el 22 y 23 de julio del 2024 Sí, el ser humano ha convertido el mundo en un infierno Y la gente ya se está quemando Y si esto pasa en Europa, ¿qué está pasando en todo el mundo? Lo más seguro es que tú ya hayas notado que algo muy extraño está pasando en el mundo Ahora dime, ¿qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Un abrazo fuerte 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 Un abrazo fuerte